capítulo 29 egipto será derrocado por babilonia cuando egipto se levante de nuevo será el menor de los reinos en el año décimo en el mes décimo a los doce días del mes vino a mí la palabra de jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra faraón rey de egipto y profetiza contra él y contra todo egipto habla y di así ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra ti faraón rey de egipto el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío ese río y yo mismo lo hice yo pues pondré garfios en tus quijadas y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te arrojaré al desierto a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo caerás no será recogido ni serás juntado a ti te he dado como comida de la tierra de la tierra y de las aves del cielo y sabrán todos los moradores del egipto que yo soy jehová por cuanto fueron vara de caña para la casa de israel cuando te tomaron con la mano te quebraste y le rompiste todo el hombro y cuando se apoyaron en ti te quebraste hiciste cesar sus lomos por tanto así ha dicho jehová el señor he aquí que yo traigo contra ti espada y talaré de ti a hombres y bestias y la tierra de egipto será asolada y desierta y sabrán que yo soy jehová porque dijo mío ese río y yo mismo lo hice por tanto he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos y convertiré la tierra de egipto en ruinas una desolación desde mi gol hasta se vené y hasta la frontera con etiopía no pasará por ella pie de hombre ni pata de bestia pasará por ella ni será habitada durante 40 años y convertiré a la tierra de egipto en ruinas en medio de las tierras desoladas y sus ciudades en medio de las ciudades destruidas estarán desoladas durante 40 años y esparciré a egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras porque así ha dicho jehová al señor al cabo de 40 años juntaré a los hijos de egipto de entre los pueblos donde hubiesen sido esparcidos y volveré a traer a los cautivos de egipto y los haré volver a la tierra de patros a la tierra de su origen y allí serán un reino abatido en comparación con los otros reinos será el más abatido nunca más se alzará sobre las naciones porque yo lo disminuiré para que no se enseñore de las naciones y nunca más será la confianza de la casa de israel que les haga recordar el pecado de haberse vuelto a ellos y sabrán que yo soy jehová al señor y aconteció en el año 27 en el mes primero el día primero del mes que vino a mí la palabra de jehová diciendo hijo de hombre no conocó rey de babilonia hizo a su ejército prestar gran servicio contra tiro toda cabeza fue rapada y se despellejó todo hombro y ni para él y para su ejército hubo para él paga en tiro por el servicio que prestó contra ella por tanto hacia dicho jehová al señor y aquí que yo doy a no conocó rey de babilonia la tierra de egipto y él tomará su riqueza y recogerá sus despojos y arrebatará el botín y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de egipto porque trabajaron para mí dice jehová al señor en aquel tiempo haré retoñar el poderío de la casa de israel y te permitiré abrir la boca en medio de ellos y sabrán que yo soy jehová